Entonces... Es que yo creo que desde ahí tú no lo estás viendo bien, ¿no? ¿Cómo puedes afirmar que mi cuadro es una mierda? Tienes razón, Sergio. Claro. Perdona. Tienes razón. Claro. Tu cuadro es una mierda. No mal. ¡Es una puta mierda! ¿Has visto a Sergio últimamente? Pues no. ¿Y tú? Le vi ayer. ¿Y qué tal? ¿En forma? Mucho. Se acaba de comprar un cuadro. ¿Ah, sí? ¡Ahora! ¿Y qué tal? ¿Bonito? Blanco. ¿Cómo que blanco? Blanco. Imagínate una tela de aproximadamente un metro sesenta por un metro veinte pintada de blanco. El fondo es blanco. ¿Lo ves? Y a malas penas unas líneas, unas líneas en un blanco hueso... Un momento, a ver. ¿Y cómo las ves? ¿Perdona? A ver, las líneas. ¿Cómo pueden ver unas líneas blancas si el cuadro es blanco? Pues porque las veo. Sí, es... Evidentemente. Evidentemente. Es... Es... Sí, es magnético. Magnético, sí. Y eso que ahora has visto, no notas la vibración. Un poco sí, ¿eh? No, 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 no. Tendrías que venir a las doce del mediodía. Es tú. Es patético. ¿Sabes? Deberías desconfiar de tu insuficiencia. Cada día te estás volviendo más sabio y más antipático. Estupendo. Cada día me te hace más ser desagradable. Vale. ¡Bravo! Un plan de reflexión. Mira, contigo no se puede hablar, ¿eh? Una reflexión detrás de todo esto. Lo que tú ves es una mierda. Ahora tengo que tener todos los fines de semana a los niños. Antes no. Antes cuando el divorcio. Antes cuando el divorcio, Paqui decía, los niños para mí, los niños para mí, los niños para mí. Pues llévatelos, Paqui. Ponle un lazo y llévatelos. Ahora no. Ahora Paqui ha cambiado. Ahora, nueva teoría de Paqui. Los niños necesitan una subada. Así que ahora todos los domingos alzón. A ver al elefante Enrique cómo se comen los marises. No, Paqui, ¿eh? Sí, sí, tú me estás buscando y me vas a encontrar, ¿eh? No, no, si iréis a pelear ahora, ¿no, señor Colmo? Pero vamos a ver. ¿A ti no te parece asombroso que alguien que ha escrito este libro hace dos mil años hoy pueda seguir siendo totalmente actual? Es un producto de los clásicos. ¿Se apunta a qué cabeza tiene este tío? ¿Qué cabeza tiene este tío? ¿Qué cabeza tiene este tío? ¿Qué cabeza tiene este tío? Y la verdad es que me da muchísima pena, Marcos, que tú, mi mejor amigo, hayas estado con una persona tan negativa. No, 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 no es negativa. No es negativa. Sergio, le pida lo que acaba. No hay nada gana. Sí, Sergio, te pido. No hay nada gana. Tira, destino que no hay nada que pasa. Que os vea a vos dos como una pareja de fósiles. ¡Me cago en la leche! ¡Apá, apá, apá, apá! ¡Apá! ¿Qué os pasa? ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿Qué ha pasado entre vosotros para que concorguéis como dos locos? Pues parece ser que he hecho una adquisición que no cuenta con el beneplácito de aquel. Mira, mira, lo que pasa es que habéis entrado en una espiral de la que no podéis salir. Porque yo con María Luisa. ¿Quién es María Luisa? Una hija de puta de mi madrastra. Tiene tiempo que no nos hablabas de ella. Todo el mundo habla de sí mismo. Mira, ¿quieres que te dé una cosa? Tú has sido quien nos ha estropeado la noche. Yo eso sí. ¿Por qué adorarlo? Tú, 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 tú. Te vienes con una hora de retraso. Sí. No te excusas. Nos pones locos con tus problemas de la boca, la familia, el trabajo. ¿Sabéis que me puedo poner a llorar a mí? ¿Sabéis que me puedo poner a llorar con lo que me estáis diciendo? Pues llora, si tú lo has dicho. ¿Por qué verlos si los odiamos? ¿Por qué? Porque soy los testigos de mi boda. Pues cámbialos, o yo que sé mejor. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¡Anula la boda! ¡No, mierda, mierda! Tienes que llegar a este cataclismo un poco por un panel en blanco. El ácido no es blanco y va una mierda blanca. ¡Una mierda blanca! ¡Una mierda blanca! ¡Una mierda blanca! ¡Una mierda blanca! ¡Una mierda!